Hola amigos, aquí estoy con Minnie González, nuestra representante legislativa la acaban de reelegir, así que felicitaciones Minnie. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues fíjate, me siento, estaba un poquito enferma, pero yo dije, pues este evento no se puede fallar. Aquí a este evento hay que venir porque en realidad el trabajo que este grupo pasa para este evento y es bien importante porque esto es para los niños. Esperamos pues que pasemos que este 2019 deje mucha, mucha felicidad y que el 20 pues traiga todavía mucho más. Mucho mejor.